El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, afirmó que el gobierno de España retiró la orden europea de detención en su contra porque tuvo miedo de una negativa de la justicia de Bélgica, donde se encuentra refugiado desde el pasado 30 de octubre. Le ha entrado el miedo a perder, a ser el dedículo ante la mirada internacional al confirmarse que esto es una causa política, dijo en rueda de prensa acompañado de los cuatro ex consejeros de la Generalitat que le acompañan en el autoacilio belga. La decisión de la justicia española, que se aplica también a los consejeros Meritsel Cerret, Luis Piu, Toni Comín y Clara Ponsati, prueban que su estrategia de trasladarse a Bélgica para internacionalizar la causa catalana ha sido un éxito y era la adecuada. El líder independentista no fue tan claro sobre sus planes de volver a España, donde continuó imputado por delitos de sedición, rebelión y desvío de fondos públicos para la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre pasado y podría ser condenado a 30 años de prisión. Queremos volver pero no hay garantías, afirmó recordando que Oriol Junqueras, Joaquín Form, Jordi Sánchez y Jordi Couchard, miembros del gobierno catalán destituido que sí permanecieron en España, siguen encarcelados por delitos que considera políticos. Notimex.